La Guardia Civil ha detenido a los nueve integrantes de un grupo organizado como presuntos autores de un total de 115 robos con fuerza, hurtos y daños cometidos desde septiembre de 2015 en la provincia de Huesca. Los ahora detenidos se habían especializado en el robo en instalaciones municipales, como guarderías, campos de fútbol o básculas. La Guardia Civil ha recuperado dos rifles de gran calibre, 350 cartuchos de munición, material deportivo, efectos para pescar, una bicicleta de montaña, herramientas y un detector de metales. El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Monzón, Huesca, ha decretado el ingreso en prisión del cabecilla del grupo y la libertad con cargos del resto de los integrantes.